Cuando te encuentras a un holandés ¿Ya viste ese güero? No mames Cuando te la aplican Lugares turísticos en mi país Cuando no has lavado los trastes Apá dice mi mamá que si ya lavaste los trastes Ahorita no te chingando ¿Qué? Ahí voy ya Chale no dejan que no se divierta a gusto Ahí voy hombre Los policías en mi país Beso o bofetada Beso Es fácil Cuando grabas en el camión No amigos Se viene durmiendo la señora Pero ya lleva rato dormimos Y se va pegando en el vidrio Miren ven Cuando te dan buena propina Sería en 190 oiga Ay quédate con la feria Ay 10 pesos Muchas gracias oiga Me voy a comprar un rancho Gracias voy a dejar esta vida de mandadero Por fin Sustos que dan gusto Mi familia Pensé que no había sacado 5 Pero no si saqué 6 Cuando te motivan Para arriba y para abajo Sí man Está lliquísimo Eso así me lo Es lo que quiero ver Eso es lo que quiero ver Mi niño hermano Eso precioso Cuando haces un tutorial Mira nomás amiga ¿Cómo está el mini? Te le voy a dar su lavadita Y su enceradita Para que quede bélico Y mal morolearlo Cuando tienes tu primera cita Cuando tienes tu primera cita Cuando te ligas a la del Walmart Pues en eso estoy Ay hola Ay un jugo es para ti Gracias Agradecido con el de arriba Cuando el carro va lleno ¿Cuándo vas a salir con tu ex? Voy a salir con mi ex ¿Cuál ex? El último ¿De verdad? No A él Ya va a ir a un maldición Cuando no tomas Hola soy Re Y esta es mi primera copa de agua Porque yo no tomo Solo tomo poco Cuando vas por primera vez al estadio Yo toda tonta en el estadio Sin saber nada de Béisbol Es el equipo que no le vamos Cuando llega el bar Estamos transmitiendo en vivo No tengo apoyo nada más así Cuando saca los prohibidos Ay no pendejos Cuando te invitan a comer Mi novia me invitó aquí a comer Por mi cumpleaños Oye mi amor ¿Podemos pedir una malteada? Ya no mamá Si no es tienda Cuando vas a un pueblo mágico No quema 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 Cuando tienes visita Tu compa el foráneo Oye Oye ¿Cuánto te costó Tu depa? 5 mil Si la renta pa ¿Por qué? No mames Yo no me junto con pobres Me dijiste jodido Cuando te encuentras Un meme Cuando te graba tu papá Párate ahí Córrele Córrele Ahorita Pero ya Pero ya Así no Acá Ponte acá Mi pape automáticamente Más 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 Camínale Más 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 Haga así ya Ahí 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 Brinca Salta Brinca Salta Baila Muévete Muévete Las mamás en mi país Como cuando dejo de cámar Y mi mamá Mi pasa en huevo Las cajeras del Oxxo Cuando te confundes Creo que alguien se quedó sin trabajo Ya para que los cambien Ya están Acabando Ya por favor Hacía falta A ver ¿Listo? Sí ¿Qué pasó? Póntelo Es el derecho Póntelo Póntelo Cuando presumes tus zapatos Soy Iván Mis zapatos son Sara Soy Omar Y mis zapatos son de Chain De 100 pesos Soy Quique Mi zapato es De Sianey 145 en oferta Soy Tania Y mis zapatos son Made in Pipis Soy Daniela Y mis zapatos son de Copi Soy Paula Y mis zapatos son de Polanco 180 pesos Cuando te llevan Al mercado Y tu vieja es mamona La invité a desayunar Y no le dije a dónde Cuando pides Para llevar Vámonos 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 Ey Razona Esperemos les haya gustado Muchísimo este video Comenten aquí abajo Cuál fue la parte Que les gustó más Raza Sí Comenten Suscríbanse Raza Denle like al video Prepárense Porque también se vienen Unos videazos Raza Vamos a estar subiendo Más contenido Para que estén preparados Vamos a ir a la Feria de Aguascalientes Por ahí nos vemos Y como ya saben No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la